Nosotros somos seres que nos construimos con enorme dificultad, pero si ustedes observan, si alguna cosa no valora en estas sociedades contemporáneas, es la dificultad, es todo lo contrario. Hay una apología a lo fácil, a lo rápido y a algo que sea en lo posible lo que demanda el menor esfuerzo. Pero resulta que para construirnos como seres humanos, justamente eso es lo trágico de nuestra experiencia, que tenemos que construirnos. Y eso demanda un gran esfuerzo. ¿Qué ha pasado? En el nuevo relato nosotros aparecemos como seres completos. No nos falta sino el buchín de marca, los zapatos de marca, una vez última generación, porque eso es lo que nos da la noción de completud. No como un proyecto de construcción, una construcción permanente. Aparecemos entonces como un sujeto autorreferencial, cuyo sentido se refería exclusivamente al gozo, a pasarla bien, a pasarla chévere. A la realización de los deseos, sin límites, sin consideración por el otro. Y si ustedes revisan, por ejemplo, todas las propagandas, encontrarán que muy en el fondo y a veces muy en la superficie, lo que nos están contando es este relato. La idea de que yo estoy para gozar, para divertirme, pues debes encontrar algún esfuerzo, pero no muy grande, en general. Y ojalá los otros no me estorben, preferiblemente que los otros no me estorben en el deseo, en el gozo, porque son, digamos, un relato absolutamente autorreferencial. En ese mismo sentido, digamos, lo que podría entrar a cuestionar ese relato narcisista, digamos, se articula en el mismo discurso y se neutraliza, que es el pensamiento. Lo que podría tomar distancia y permitir un sentido crítico, se articula. Y empieza entonces el pensamiento a aparecer como un elemento meramente instrumental. O sea, pensar en elementos muy concretos. Quienes están en la educación, de pronto podrán ver, por ejemplo, el caso de las competencias. No todos, pero hay un sentido de competencias, donde lo que en el fondo lo que se propone es, mire, preparen a gente para que sepa hacer, para que haga esto, no para que piense hacer. Sino fundamentalmente para que haga, porque es que ese hacer impensado es finalmente lo que produce. Ese hacer impensado es lo que hace que además todo, absolutamente todo, pueda ser una mercancía. La educación misma. Con esto, repito, no desconozco el valor de la productividad en la sociedad. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el único reproducto es la productividad? En el caso de la educación, si uno analiza, y no solo la educación, pero estamos en un ejemplo muy cercano. Es una mercancía que se ofrece, no como parte de la construcción de un sujeto, sino como herramienta para llegar a ganar plata. Allí, uno, no hay el reconocimiento de lo que la educación, digamos, contribuye a la formación como ser humano, al gozo, al placer de destruirlo por sí mismo, eso no, prácticamente se ha ido borrando el horizonte. La razón entonces queda al servicio del deseo, descendido del principio de realidad, autorreferencial, ilimitado, quizá sería por decir más o menos, ¿cuál es el servicio del costo? Uno lo escucha también en estas teorías macroeconómicas, ¿no? Sobre las cifras, entonces los países han hecho tantísimos desarrollos, el producto interno bruto, se ha crecido enormemente. Pero entonces uno se pregunta, bueno, sí, sobre las cifras, muy bien, pero ¿cómo se puede explicar que paralelamente la pobreza ha aumentado, o sea, no era proporcional? Pero dentro de la macroeconomía, esa racionalidad, ese pensamiento no parece tener relación con la realidad. Y en la vida cotidiana incluso uno escucha, muy común entre los jóvenes hoy, hablar de el que piensa pierde, cuando ya perdió, ya perdió, porque es que esa misma expresión está relatándonos la imposibilidad de pensar la existencia. Toda esta arquitectura, digamos discursiva, se consolida entonces en el consumo. Si finalmente yo soy un ser completo, pero paradójicamente soy un ser completo, pero como que siento que hay algo que no funciona, algo como que no, porque como ahora estoy un individualismo exacerbado, como mi relación con el otro no va más allá de relación de objeto, en el sentido plano de la palabra, como mi relación con el mundo no va más allá de depredar, y no de construir con, como además ya estoy terminado, pues lo único que me queda por tener, pero vamos a ver cómo hablamos, pasamos del ser al tener, son objetos. Entonces, todo ese discurso, toda esa estructura discursiva, se consolida, consolida el consumo como única posibilidad de subjetivación. Mirando un poco este fenómeno de la teoría, uno podría decir que estas sociedades contemporáneas han operado una enorme disminución de la fantasía, y la ruptura del contrato narcisista con la instauración de un contrato narcisista bastante alejado de la creación, de la recreación de la existencia. Se ha creado, y hay ejemplos concretos, en el caso de la fantasía, por ejemplo, la imposibilidad de buscar salidas en las relaciones que no sean la destrucción del otro. Es decir, ya no vamos, el fútbol, el fútbol tiene un gran simbolismo, en la medida en que hacer un gol al equipo contrario es matarlo al otro, pero es que lo matamos simbólicamente, pero ya no matamos simbólicamente al del otro equipo, ya vamos y le pegamos una puñalada, y no digo de aquí equipos, porque aquí hay americanos, y hay que darle callada. Hemos perdido la posibilidad incluso de un modelo político que no sea el acabar al otro, el destruir al otro, el desconocerlo, el marginarlo, y nos atrevemos incluso a utilizar un término impensable para el ser humano cuando hablamos, por ejemplo, de desechables. Es un término que no puede, es imposible, es una categoría que no puede ser aplicada a lo humano. Pero hemos perdido tanto la capacidad de fantasiar al otro, de recrear al otro, que no podemos verlo más que como un instrumento, como un enemigo que hay que marginar, o que hay que destruir, o en el mejor de los casos, me sirve para. Ese nuevo contrato narcista se articula en todo lo que hemos venido diciendo. Cuando nos alejamos de esa condición trágica, el sujeto se queda en el plano de lo concreto. Por eso lo podemos fantasear al otro. Y hay un elemento que vale la pena mirar, y es, por ejemplo, lo concreto que se refleja en la imagen. Observen ustedes que el empoderamiento de la imagen hoy en día es enorme. O sea, todo, no importa tanto si las cosas están bien o mal, el problema es que se vean bien, que se vean bien. El contenido finalmente es secundario, pero debe verse bien. Es una estética un poco impensada, y es una estética que va solamente como en lo externo, y en todos los niveles. Estas sociedades parecen funcionar fundamentalmente en la posición esquizoparanoica. Lo que yo no tolero en mí, lo expulso, lo santo, lo pongo en lo otro. Y observan ustedes que son mecanismos que usamos, digamos, de manera de distintas maneras cotidianamente. Además, recuerden ustedes que la posición esquizoparanoica tiene un componente altamente autorreferencial, o sea, es en función de lo mío. Lo bueno es aquello que me beneficia, me favorece, me hace bien, me hace sentir chévere. Lo malo es aquellos que lo quieren impedir, o aquellos que no me permiten realizar eso.